Mi mejor chiste... ¡Hasta luego, Tocayo! ¡Hasta luego... ¡Eh! ¿Por qué no se acordaba del nombre? ¡Y es Tocayo! Mi peor chiste sería también el mejor chiste. ¿Os ha parecido bueno? El mejor comentario que me han dejado en redes sociales es que inspiro a que la gente haga deporte y eso es maravilloso porque eso es que estoy regalando salud. El peor comentario que me han dejado en redes sociales, pues... ¿Para qué recordarlo? Mi mejor momento del día es cuando ceno. Que ceno con... con amor y cantidades grandes. Mi peor momento del día es cuando suena la alarma porque siempre es como que me da pereza pero enseguida me activo. Mi mejor crítica... es que dicen que soy... muy graciosa. Mi peor crítica... es que dicen que no soy nada graciosa. Lo mejor de mi matrimonio es todo. Lo peor de mi matrimonio es... nada. O sea, todo también, ¿no? No lo he entendido. Lo mejor de mi matrimonio es que Lo mejor de tener un millón y medio de seguidores en Instagram es que tengo muchos likes. A veces. Lo peor de tener muchos seguidores en Instagram es que también tengo muchas críticas. A veces. Lo mejor de Cristina Pedroche... Pues no sé. Yo. En general. No sé. Mi pelazo. Lo peor de Cristina Pedroche... también mi pelazo que se me enreda mucho. Lo mejor de esta entrevista es que... está siendo divertida. Lo peor... es que ya se acaba. Hola, hola... Hola, hola... ¡Oh, mi teléfono! El hermano Hájarista... es ragoza. Lo peor de mi matrimonio... ¡Film tus hechos y! ¡Tво de mi amador!